Me agarra la mano y luego lo bailamos Saca la botella y se la toma de un trago ¡Vamos! 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 Es que les quería decir algo que es real Les gracias, primero Y porque son un chico de años en los que uno Viene de donde mismo, justo, de las mismas circunstancias Y perseguimos, pues aunque sea un día de jales, decimos nosotros Aunque sea un día de trabajo, porque uno persigue el sueño Como llegó él, llegué yo y han llegado muchísimas personas Cuando yo estoy junto con mis compañeros Enférense a muchas cosas que pueden pasar Porque para mí es un gusto siempre Compartir la vida, el escenario, el camerino y el mitote contigo Ahora a esta canción Y compartimos el cuarto también También compartimos el cuarto Por muchos años ¡Vamos! 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 Silencio ... no me dije ningún deporte Porque yo me자를 inventon Esta canción Graciela La banda Chula Por el menú måste armad Es letra barca que córenta, no trtitel ¡Animo! Con permiso Gracias por ver el video